¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? Y este indigente se apodera del espacio y empieza a dejar las cosas medio moradas. Y aquí nosotros ya tenemos una silla morada y estamos empezando a traer objetos que nos vamos a volver morados. ¡Corte! ¡Corte! ¿Quién ha sido? Quiero filmarlo. Bien, mi nombre es Henry Unzueta. Soy el encargado de todo el sonido del cortometraje. Un poco complicado por las escenas y las secuencias que tiene. Sin embargo, hay pocos personajes, entonces eso ayuda un poquito más en el trabajo. Hablando con Fernando acerca del diseño sonoro, tenemos que amplificar ciertos sonidos que se manifiestan dentro de cada escena y así lograr que a partir de esos sonidos se vaya creando una banda sonora interesante de acuerdo al personaje. Mi nombre es Juan Pablo Urioste, soy el director de fotografía de este corto. Desde que el Fer me invitó a trabajar en este proyecto, hemos tenido varias reuniones en las que hemos conversado mucho sobre la imagen que se quiere para este corto que el Fer estaba buscando, un tipo de imagen especial, arriesgada, que vaya con lo que está diciendo el corto y sus personajes. La imagen tiene que ayudar a contar la psicología de los personajes, tiene que ayudar a contar ese mundo interno de los personajes que tal vez no se los puede descifrar a través simplemente de los diálogos y sus actuaciones, sino también a través de las atmósferas que estamos creando en los lugares, en los sets en los que se desarrolla el corto, como la cocina, la sala, el baño, el pasillo. Cada uno de estos lugares tiene un significado especial, tiene una iluminación especial, tiene unos colores que han estado bastante diseñados, bastante charlados, digamos. Esperando a que termine de comer, se salga y lo restan con sus obras. ¿Qué tal? Soy Marcelo Landaeta, soy asistente de dirección del cortometraje de extranjeros. Prácticamente mi función es organizar la parte logística de todo el cortometraje. Soy el encargado de hacer un plan de rodaje y de coordinar con todas las áreas para que todo esté funcionando de forma armónica. Yo no me meto tanto en la parte creativa, ya que esa es la función del director. Yo simplemente me encargo de la logística, de la organización, de la coordinación con las áreas y prácticamente soy el que se estresa en vez del director. Esa es prácticamente mi función. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Nunca he hecho un speech con una cámara tan chapi. ¡Ya! Hola, soy Fernando Arce Chalar, soy director del corto Extranjeros. Estamos ya casi a una horita de empezar el primer tiro de cámara. Súper emocionante porque es una historia que vengo medio que fermentando hace un tiempo ya. Es inspirada en dos obras de teatro que yo he dirigido hace dos años. Y básicamente es sobre la intolerancia, ¿no? Es sobre, yo creo que la intolerancia es posiblemente una de las cosas más asquerosas del ser humano. Y hace mucho tiempo que estoy queriendo hablar sobre eso. Estoy con una temática sobre la libertad y también sobre la responsabilidad que te trae tener libertad. Todo el mundo lucha por su libertad, etc. Pero no sé si todo el mundo tiene una conciencia de lo que es tener libertad, de verdad. Entonces, la responsabilidad que trae consigo esa libertad por la que luchamos. Y creo que una rama de eso un poquito es la intolerancia. Intolerancia, parte 2, acción. Voy a usar tu masking, no sé de quién es, pero voy a usar. Bueno, yo soy Luis, Luis Caballero. Yo soy actor y en este cortometraje de Extranjeros yo represento a Florentino. Florentino es una persona que antes de haber estado en este tiempo dentro de la dramaturgia del cortometraje, él ha sido un paciente psiquiátrico. Entonces, inicialmente tuvo la esperanza de que los psiquiatras pudieran solucionar su problema, pero lamentablemente ha sido, entre comillas, víctima de todos los tratamientos nocivos que se daban a la mitad del siglo pasado. Soy Inés Chacón. Me encargo de caracterizar a los personajes en cuanto a maquillaje y peluquería. Le doy la vida al personaje con las características del maquillaje, que se vea un poquito más sucio, un poco más demacrado, o en caso de una actriz que se vea un poquito más bonita, resaltar los rasgos que tiene ella. Y igualmente el cabello con el maquillaje para que se pueda ver de una época determinada. En el de Félix, que tiene un golpe en el rostro, estamos haciendo, creando un moretón con un poco de herida pequeña. Y con Florentino estamos realizando cicatrices pasadas de hace años de un intento de suicidio o algunos rasguños que ha tenido por ansiedad en el pasado. Hola, mi nombre es José Marcelo Quiroga e interpreta a Félix en este cortometraje llamado Extranjeros. Bueno, Félix es una persona que es un poco regionalista. Yo creo que es demasiado regionalista. Él ha estado peleando la Guerra del Chaco. Luego le tocó ver el tema de la Revolución Nacional. Pero no nos olvidemos antes de que Félix ha crecido con este tema de los extranjeros. En 1920 había un fuerte odio hacia los peruanos por el tema del tratado. Entonces, Félix de pequeño ya escuchaba esos temas de los extranjeros, de parte de su madre, de parte de su padre. Luego al ir a la Guerra del Chaco y haber perdido, y al estar al mando de un alemán y un extranjero, y ver toda esa energía mala contra las personas de afuera después de haber sido derrotada en el Chaco también, le ha creado todo algo en su psicología para pensar. ¿Qué tal está el agua? Ya está empezando. ¿Es fría? No, todavía no. ¿Se aguanta? ¿Sí? ¿Y los pies qué tal? Los pies están más hielos que acá arriba. Un poco a poco. O sea, antes ya los sentía acá, ahora está acá, digamos. O sea, que se sienten bien. ¿Y va a subir bien? Luego me van a tener que sacar con el favor de mis palos. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Botello y hago el rol de Josué dentro de este corto que se llama Extranjeros. Y justamente yo soy extranjero. Soy un alemán que creo que lo más interesante es, dentro de esta historia, dentro de esta ficción, es que juega un rol un poco del suspenso y de la intriga. Porque si bien tiene una relación indirecta con los vecinos, con el protagonista, con el andrajoso este, pero de alguna forma llega a tener cierto protagonismo en el sentido de saber qué es lo que hace este tipo arriba y qué es lo que sucede en el departamento de arriba. Y mi personaje es un poco el que juega con ese suspenso y juega un poco con la psicología del protagonista en ese sentido. Entonces, creo que más o menos va por ahí lo que más me encanta de este Josué. Más allá de haberlo trabajado también con el acento y todo eso, que es algo muy técnico, pero creo que poder jugar con esta psicología, que espero que los espectadores también lo sientan, es lo que más me ha llamado la atención de este corto. ¿Ahí se ve? Sí, pero con la próxima. La próxima. Hola, yo soy Daniela Lema, interpreto a Sasha. Y bueno, lo que le pasa a esta mujer es que está en un lugar que no es de ella, es una extranjera, entonces deja todo, ella se viene con su marido a un nuevo país, pero sin que ella quiera. Entonces, es una lucha entre que tiene que estar aquí con su esposo, pero no quiere. Extraña mucho su hogar, extraña mucho su familia, pero ella se escapó de su casa, de su hogar, de su país, y no puede regresar. Entonces, he trabajado la psicología del personaje en ese sentido, en no querer mostrar su tristeza, especialmente a su marido, pero llega un momento que la rebasa, y toda esa tristeza contenida al final explota con quien menos espera, que es con Félix. Ha sido un trabajo súper lindo, porque igual hemos trabajado de una manera muy sutil, un acento, marcando R's, que con Fernando creo que nos divertimos muchísimo haciendo acentos. Entonces, hace una experiencia súper linda poder trabajar con los chicos, con mi esposo, con el Fer, con el otro Fer, con el Marcy, y ahora con un equipo maravilloso también. Entonces, bien feliz. Listo, señores, después de 51 horas de rodaje y 66 planos, fin de rodaje, fin del día. No sé qué decir, da pena irse. Muchas gracias por darnos la casa, de verdad de... Parece que ha sido hecha escrita, ¿no? Hemos dicho eso, ¿no? Hace una semana creo que era, o dos semanas, no me acuerdo, cuando visitamos y parecía que realmente el lugar había sido hecho para esto, o esto para el lugar, en fin. Ha sido, yo creo, muy emocionante para mí poder también capturar un poquito de este lugar, para la posteridad también, aunque lo hemos movido un poco. Arte ha hecho un trabajo increíble, de verdad, muchas gracias. Juanpa, gracias por la paciencia, gracias por creer en lo que estábamos pensando, gracias por hacerme el recuerdo de lo que estábamos pensando también. Marcelito, gracias por ser el reloj suizo, de verdad. Suizo. Casi suizo. Suizo, perdón. El norte de Italia. Ya. Solo para entender los que saben de geografía ese chiste.